Mi historia de amor con Carlos de Foucault empezó de manera bastante patética porque yo estaba en una situación difícil personalmente y entonces, que no voy a contar aquí porque será muy largo, entonces tuve que hace 10 años buscar trabajo, porque no me daban trabajo. Y entonces, me emplearon como editor de libros de religión para niños, que es un trabajo bonito. Entonces, yo nunca había trabajado en una gran empresa, pues era una gran empresa con más de 300 empleados que hacía libros de texto y a mí yo era el que hacía edición de libros de texto de religión para niños, bueno, entre otros muchos. Y entonces, bueno, esta es una historia que estoy escribiendo porque es realmente cómica, porque yo pensaba que me habían contratado porque yo soy teólogo, había hecho el doctorado, pensaba que tenían alguna idea, pero no, lo que les interesaba era que yo hiciese circulitos, porque sabéis que las actividades de las unidades didácticas van numeradas con circulitos, entonces pasaba, pasé durante dos o tres semanas haciendo, pues, cuestiones más bien informáticas. Y entonces, bueno, pues la informática no se me da muy bien y entonces, pues, no hacía bien estas cosas técnicas, ¿no? O sea, entonces llegó un momento donde tuve un problema con mis jefes, ¿no? Y realmente me hicieron un bloqueo y sencillamente no me daban trabajo. O sea, yo estaba sentado a la mesa de mi ordenador, tal, ante el ordenador, pero no me daban trabajo. Pero no podía marcharme, pero no me daban trabajo. O sea, que yo me quedaba ahí aburrido. Entonces, hice la experiencia del vacío, la experiencia del desierto en lugar laboral, que seguramente algunos de vosotros también conocéis esa experiencia, ¿no? De que te hacen un vacío. Y entonces, bueno, pues, yo digo, bueno, pues, fantástico que me ponga a leer, me ponga a contestar correos, pero claro, después de una semana contestando correos y leyendo, pues, y otra semana y otra, pues ya no tienes más amigos y ya no tienes más páginas que visitar porque estás aburrido y entonces estás en el vacío. Bueno, entonces, en esas, me llevó una estampa, porque esas estampas son útiles, me llevó una estampa de la cara de Foucault. Y entonces, yo, me gustó, ¿no? Simo esta sentencia y yo la pegué en una esquinita de la pantalla. Entonces, claro, cuando me daban trabajo, pues, yo miraba el rostro de Foucault. Claro, pero claro, una hora, dos horas, ocho horas cada día mirando ese rostro, o sea, os puedo asegurar que efectivamente uno va cambiando, ¿no? Pasaron varias semanas, yo creo que incluso algún mes, ¿no? O sea, en este plan. O sea, decir que experimentéis la vida contemplativa obligatoria. O sea, no podías levantarte de tu sitio. Hasta que llegó un día en que levantarme por la mañana y vierme en el espejo, me dije, os lo juro, no es una broma, joder, me parezco a Foucault. ¿En serio? O sea, veía que mis rasgos, digamos, más iracundos o endurecidos o rabiosos, se habían dulcificado. La mirada se me ha dicho más indulgente. ¿No? Y esto, esto es maravilloso, porque significa que hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos delante, porque nos acabamos pareciendo a ello. Bueno, reíros, reíros, tú vives en un sitio horrible, te harás una persona horrible. Vive en un sitio estrecho, vivirás agobiado. Vive en un sitio amplio y hermoso y serás amplio de espíritu y hermoso. Entonces, con eso digo que mi fascinación empezó por la fascinación con un rostro. Y entonces, yo me preocupé de, mientras estaba escribiendo mi libro, hacer un estudio de todos los retratos que había de Foucault. De todos los retratos que conseguí en libros. Entonces, los fui recortando y me hice un álbum de caras de Foucault. Me obsesioné con esta cara de este hombre. Y entonces, luego las ordené cronológicamente. Todas estas caras. Y fue un espectáculo. Porque entonces ves la historia de un hombre escrita en su rostro. Y cómo, es que me emociono contándolo, cómo el típico rostro juvenil, ávido, sensual, avaricioso, se va duplicando hasta convertirse en un rostro reconciliado, pacífico. Un rostro que en los últimos años de su vida se parece al de Gandhi. De hecho, no lo digo para promoción en que compréis el libro, pero de hecho, en cada capítulo de mi libro he puesto una foto para que se vea un poquito de esta evolución del rostro de Foucault. Y me gustaría terminar esta charla diciendo que yo quiero morirme con un rostro así. Muchas gracias. 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 Gracias.